Bueno, en esta ocasión nuevamente les invitamos al Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria que se desarrollará del 8 al 12 de mayo en Varadero, en Plaza América, el Centro de Convenciones Plaza América y el cual funcionará bajo la temática de la ciencia de la innovación por una salud. Bueno, nos ha tocado dirigir en esta convocatoria el taller del impacto de las plagas en la salud, en la sanidad vegetal, su repercusión en la producción de alimentos, así como estudios para el pronóstico y desarrollo de estas plagas a partir del cambio climático y otros factores que pueden estar influyendo en el desarrollo de las plagas en los diferentes cultivos. Tenemos varios invitados que van a participar de la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Se discutirán temas importantes como el riesgo del FOC raza 4, o sea, el Fusarium osisporum raza 4 para la región y en particular para Cuba. El efecto o la importancia de los insectos vectores de enfermedades de alto riesgo para la producción de alimentos y los factores climáticos que pueden influir en el desarrollo de estas plagas, o sea, tanto de los insectos como de las enfermedades que transmiten. También participarán con nosotros expertos del Consejo Superior de Ciencia e Innovación de España, que nos acompañará en esta sección y esperamos también poder contar con una participación de los jóvenes científicos, tanto del CENSA como de nuestra comunidad científica, nuestro complejo científico docente, que presenten y expongan sus trabajos. Sesionaremos durante dos días en la modalidad de híbrida, de presentaciones orales, con los participantes y presentaciones online y también con una sesión de postres en la cual podremos discutir cada uno de los resultados presentados. Solo nos queda invitarles a que nos acompañen durante los días 11 y 12 de mayo, que serán los dos días que funcionará este taller. Y bueno, estamos seguros que saldrán importantes recomendaciones, importantes acuerdos, importantes proyectos de colaboración interinstitucional para poder continuar tributando al desarrollo de la producción de alimentos en el país.